Por ahí entra el palomón Ahí entra el palomón Ahí entra el palomón No sé, coño, le vas a decir que está comiendo mierda, pero bueno Va a dejarlo hacer todo el cabajo Voy a dejarlo el cajón a ver Parece que la tenía el cajón, que no le convenía No sé A ver, a dejarlo el cajón A ver los del entran de saliendo el cajón Va a pasar un poco esto porque si no Vamos a hacer demasiado tardadísimo Ahí arriba del techito Vamos a pasar esto un poquito A ver si no Vamos a hacer un rato la sota para todos los diseños Vamos a hacer un rato la sota Vamos a hacer un rato la sota Vamos a hacer un rato la sota para todos los diseños A ver si las sota son más pesadas o no A ver si las sota la voy a salir parece Vamos a hacer un rato la sota Vamos a hacer un rato la sota Vamos a hacer un rato la sota dentro Ya se jodió Vamos a hacer un rato la sota